Esta es la capilla Tata San Juan Y de aquí se inspiró la canción del Tata San Juan Yo me encontraba en una fiesta de Garichima En una fiesta patronal de San Juan Y de repente sale la goza Tata San Juan, estamos celebrando el día Tata San Juan Entonces hay que cantarle alguna canción Tata San Juan Eso se me inspiró Y comencemos Música Es el Tata San Juan Yo la escuché en un disco Y yo escuché esta canción Cantaba a capilla Y dije, qué cosa más increíble Cómo canta este señor Les juro que nunca me lo he imaginado Que no íbamos a conocer El Tata San Juan Estos sonidos nos hablan de la riqueza de los antiguos pueblos que aquí han vivido. Es muy importante que estos instrumentos y esta música, que nos habla de tiempos inmemoriales, acompañe siempre la vida de los Aymaras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!